Último momento 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 Mucha atención, una de la tarde con 57 minutos Tal y como ya le hemos informado A esta hora le ampliamos Una persona supuestamente se cayó O se lanzó de uno de los puentes Allá en el centro de la capital, Nelson Sorto No se amplía No, si no la hay Último momento Último momento Gracias compañero de control principal de HCH Televisión Digital Bueno, el cuerpo de bomberos junto a la Cruz Roja Realizan la atención prehospitalaria A Osman Corea Este ciudadano supuestamente Se cayó de la parte de arriba del puente de la isla Otros dicen que se tiró Pero no saben a ciencia cierta Qué es lo que ha pasado con él Si se tiró o se cayó Aquí está el niño Anda un niño con él Pero el niño estaba en el mercado No sabe qué fue lo que pasó con su papá Tampoco sabe No recuerda la colina donde vive Pero el caso es que ahorita los bomberos Lo van a trasladar para el hospital escuela Lo van a trasladar para el hospital escuela Este ciudadano que se ha caído O se ha tirado desde los pasamanos Del puente de la isla Hacia la parte baja Y podemos observar que está inconsciente Está inconsciente Los bomberos lo han reanimado Ahora el otro trabajo que están haciendo Los paramédicos de la Cruz Roja Quienes lo van a trasladar Para la emergencia del hospital escuela Osman Corea Este ciudadano que ha tenido este accidente No podemos decir si se lanzó O se cayó No sabemos qué pasó Puede ser que se desvaneció Estuvo, se desmayó Al ver la altura Y perdió el equilibrio Y cayó aquí al vacío Pero va a ser trasladado A la emergencia del hospital escuela Ustedes pueden observar en este momento Ya lo han sujetado en esta camilla La Cruz Roja Y también el cuerpo de bomberos Y lo van a trasladar Para la emergencia de la Cruz Roja Osman Corea De unos 45 años aproximadamente Aquí está su niño con quien andaba No sé si los bomberos lo van a llevar Ahí también O lo van a llevar ¿Ustedes conocen al niño acá? Pero ustedes saben que ¿Se va a quedar con usted el niño acá? ¿O qué van a hacer con él? ¿Usted va a llevar al niño? ¿Usted va a llevar al niño? Permítame, permítame Bueno Están tratando de coordinar aquí ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Con quién andas? Ah, anda con un muchacho ¿Andas con él? Ellos no pueden con menor de edad ¿Con quién andas? Bueno, andas con otra muchacha Bueno, váyanse con ella Váyanse con ella ahí Para que suban a la ambulancia En este momento ya lo trasladan Para la emergencia El hospital escuela A Oldman Corea Quien ha sufrido este percance Aquí se cayó O se cayó O se lanzó Desde las alturas Desde el pasamano Aquí en el En el puente En la isla En este momento Lo trasladan ya Para la emergencia El hospital escuela A este ciudadano Que no sabemos Si fue que se cayó O se lanzó De la parte de arriba Hay una altura Bastante considerable Bastante considerable A los bomberos Y la Cruz Roja Franklin ¿Cuál es la salud de él? Bueno Esperemos de que no sea mucho Nelson Sí Es una caída Bastante considerable De aproximadamente 15 a 18 metros Él está consciente Va lúcido Pero sí Presumimos que lleve Algún tipo de lesión A nivel de la columna En los miembros inferiores Muchas gracias Muchas gracias Franklin Agüero De la Cruz Roja Hondreña En este momento Ya trasladan A la emergencia El hospital escuela A este ciudadano Que ha tenido este problema No sabemos si se cayó O se lanzó Él de la parte de arriba Y cayó al vacío Otman Corea Nuestro contacto a esta hora Junto a José Oseguera Jersa Gávila Y don Juan Ángel Pereira Retorno con ustedes